Muy buenas pepinantes, estamos otra vez en LiveBestrade con la amiguita más y venga vamos a ver que nos cuenta el señor Frank Pero antes que nada, sé que por aquí hay unas fotitos, fotos, 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 hay una de unos pies y de una gallina muerta y un molino Molino y una pluma, vale, lo analizamos aquí en nuestra supermente prodigiosa Y venga, vamos a cotillar Vale, nos vamos a cotillar por ahí Hasta que no podemos pasar de esa zona Pues bueno, cotillamos por esta parte Joder, pues sí que hay cojas, ¿no? Ciervos, coyotes, lobos, hay de todo Bueno, venga, vamos a buscar un coche que no sé si está aquí abandonado o lo usa alguien Supongo que habrá que ir directamente a la caravana, a ver la carita, ¿seguirá la cara? No creo que Frank ha escuchado a mi consejo de limpieza No es divertido en cualquier modo Panfleto Puede que no haya ningún pan de estados por el sábado Pues no, porque se va todo al garete De hecho, ¿qué queda? ¿Un día y medio o dos? Para el fin del mundo o algo así, ¿no? Pero será ahí arriba, ¿no? Es decir, he pasado de mirar el letrero a mirar al faro No me van a dejar darme un bañito de pelotas en la playa A ver, mirar Lo mismo es la... Joder, pues se han palmado unas cuantas ¿Cómo le hago una foto a la ballena? No sé ¿Desde algún ángulo así especial o será otra ballena o yo que sé? Mira, aquí hay otra ballena, a ver Ahí está, al lado de la foto Ya soy tan siniestro como Nathan Que le hizo pájaros muertos, pues yo ballenas muertas Vale, ¿y la otra que era? Un molino de estos de aire con una pluma y una... Y una garra de algo Pues sí, un poco así hardcore No voy a nadar, vale Ah, es verdad, he hecho la de la ballena pero no he hecho la de las huellas Ahora que caigo Me falta la de las huellas, me he saltado directamente a esta A ver si la de las huellas iba a estar en otra parte Cuidado, Frank's beer garden Cuidado la playa, ¿no? A tope Vale, voy a echar un vistazo Por aquí A ver si encuentro las pisadas Que tienen que estar por algún lado Pues tiene que pintar que son... Pelota de playa... Tiene que pintar... De que son pisadas en la arena O sea, que tienen que estar por algún lado De por aquí Vamos a mirar así un poquito por encima Sin pasar de... De los sitios claves Y si no, pues estaría en la parte En el mapa anterior Pero no sé, es extraño Yo juraría que iba a ser aquí en la playa Las pisadas de arena Pero por mucho que observe así Por encima No veo nada Y en teoría tendría que estar antes de la foto de la ballena Bueno, he hecho un último vistazo A ver si veo la foto Y si no, nada No parece que haya pisadas Me voy a dejar de dar vueltas Porque no lo voy a encontrar Pero ya está en el... No, no quiero ir ahí Ah, ya me extrañaba a mí Y dijo que me voy por ahí de paseo Vale, pues no parece que esté aquí Joder, que me muero Si, sigo resfriado Cada vez mejor, pero... Esto es donde Frank pondera su existencia Y se muestra Oh, carne fresca Entonces Pompidou debe estar bien Buena perro Claro que está bien Porque no he sufrido ningún accidente Bueno, pues nada No hay huellas Así que... Paso Pues venga, a hablar A ver Si la vamos a liar o no Dale el dinero Pero, si es que qué mal da Que si no, esta la lia Y saca la pistola ahí rapidito Vamos a tenerle contento Que este sabe cosas ¿Por qué? Bueno, usted no fue tan difícil No, ¿verdad? ¿Vale? Y no, nada más Si no, nada más Hemos que lo más Frank we're not here to get high no you don't look like the type not like Chloe here so what do you hearty boys want just the names of some of your clients oh is that all oh well why didn't you just tell me how about I just give you the keys to my RV while I'm at it ya las he hecho help us or else no you actually threatening me again little girl no no I'm not Christ I hate you black well shit you expect everything for free you're not getting any handouts from me I work for a living you understand yes without those black well shits as customers you wouldn't have any work at all dude you're a drug dealer yeah right okay both of you are giving me a headache no deal Frank we didn't come here to fight this is so much bigger than us you you come in peace after you in the fucking gun at me and then pull the trigger ya sabía yo que si me lo iba a sacar pero no puedo volver atrás o que es esto ayudando a clove no character he says Josie don we we a knife on my friend i didn't want to pull the trigger i could tell by the way you held that pop gun with both hands like it was a magnet oh maybe i shouldn't have brought that knife to a gunfight i only want to shoot with my camera i swear ask chloe look frank max doesn't need a gun anyway so are we cool please okay we're cool for now but my dog isn't and if you try any shit he will bite your head off he's done it before we're only here to talk i wouldn't mess with your dog shit you wouldn't have time you like dogs a ver un momento momento le pillo el le pillo el un camión al final también porque se escapó es decir que se lo hubiese pillado directamente lo mismo se hubiese enterado antes o yo quis o sea que le ha pillado un camión igualmente eh di al perro un hueso rescate no porque entonces vas a ver que le liberé yo o pompudieu es mono o rescate de perros oh pompudieu es so cute the only way you know my dog's name is if you broke into my rv that's how we got out you did it are you crazy that's my dog wait that's not what oh sure okay it's time to hash oh rachael isnt in here and ill spin you on your ass what the fuck are you dorks up to huh trying to break into my business this time the price is wrong skank calm down frank let's just talk dont you ever tell me what to do get it bitch get it set the fuck back now No Bueno, me la ha liado ¿Puedo ir para atrás o se va a seguir liando aquí a tope? Ay, señor Y no puedo decir lo del rescate de perros ¿Puedo ir ya para atrás? Oh no Chloe Vamos, ¿qué es lo que hago? ¿Pero no puedo ir para atrás? ¿En serio? ¿Me estáis vacilando? ¡Eso es todo! ¡Vamos de aquí! Lo siento, Frank. Lo siento. ¡Joder! ¡Chloe en realidad ha matado a Frank! Nunca se me va a perdonar. No se me va a perdonar. Lo siento. Y solo puedo cambiarlo. Entonces, dime exactamente lo que quiero hacer aquí. Lo siento. Lo siento. Aunque en realidad lo cabreado yo. Venga, a ver si hasta va la buena. A ver. Vamos pasito por paso para hacernos sus amiguitos. Primero vamos a darle la pasta. ¿Cómo que sin peleas? ¿Sin armas? ¿Cierra la puerta? Está cambiando el diálogo totalmente y no me entera nada de lo que ha dicho. Ah, bueno, pero porque ha sabido lo del perro. Vamos a decirle primero que cierra la puerta para que no saca al perro. Frank, ah.. Vale, esto lo puedo saltar A ver No le voy a amenazar Nos lo pillas No, vamos a decirle que lo sentimos Mejor Vamos a seguir con cuidadito Y ahí Bueno, esto es lo de antes Vale, a ver Eeeh Balas no Ayudando a Chloe, vamos a decir lo mismo de antes Que esta si parece una buena acción, de que me asustó To be honest Frank You scared me You held a knife on my friend I didn't want to pull the trigger I could tell by the way you held that pop gun With both hands, like it was a magnum Or maybe I shouldn't have brought that knife to a gunfight I only want to shoot with my camera I swear Vale, esta parece una frase correcta para salvarle No Frank, Max doesn't need a gun anyway So are we cool? Please Ok, we're cool for now But my dog is And if you try any shit He will bite your head off He's done it before We're only here to talk I wouldn't mess with your dog Shit, you wouldn't have to Venga, ahí está lo decisivo You like dogs Vale Componiendo el mono, no Lo diría el perro un hueso, tampoco O sea, que es rescate de perros Que esa es la información que sacamos del policía O entrenado para matar Yo le voy a decir lo de rescate de perros Of course I do I heard you even rescued a bunch of fight dogs That's amazing No, alright, it was just the right thing to do I couldn't stand to see those poor animals treated like Like slaves That's how I came to own Pompidou That's very cool, Frank Your dog is lucky you came along Maybe we can focus on rescuing Rachel now Rachel? Is that why you're really here? Yes We're so close to finding her now, Frank We need all the help we can get now Especially from you You and Chloe do not know Rachel like I did And I couldn't even help her You're in way over your heads Why don't you just go play In your clubhouse A ver, foto de Rachel no Porque sabrá que está Ah, pero Que A ver La foto de Rachel Él me enseñó Una Pero es que reducí en el tiempo O sea, que es como si no me hubiese enseñado la foto O sea Esa puede ser una opción Pero no es la más fiable La carta no Esa, fuera La pulsera Es lo más obvio Porque es lo que tenía en la mano Y es lo que hemos visto Así que voy a preguntar mejor Por la pulsera Uy, eso Man, hay algo sobre ti Que es tan malo No me confío en ti Ahora, salga de mi boca No tenemos mucho tiempo, Frank Rachel necesita ti Es demasiado tarde Ella se ha ido No te conoces Como tú lo hiciste Yo amaba a ella, tío Y ella amaba a mí I know that Chloe, you don't know shit You were part of her problem Always trying to take her away from me Always Calm down, Frank Let's just talk You ever tell me what to do Get it, bitch Get it Bueno Que ya la hemos liado otra vez Bueno, la ha dado la pierna You actually shot me I wasn't gonna hurt you Ah, this fucking hurts Ah, it hurts Chloe You shot him I know You're both fucking crazy What do you want? We We just want a code for your account book Now You're fine, whatever Just put the goddamn gun down You already shot me, alright? Well, mejor que la pierna hay que matarle Now leave me alone, alright? Just, just get out of my life Do you want us to call an ambulance or? No, thanks You know what? I'll manage somehow without the police Oh, right Puff, let's bounce A ver, lo he conseguido sin que muera el perro Y sin que muera el Pero no sé, eh No, no ha sido demasiado limpio Aunque no salta nada Si, vale, ya salta a ver Venga, va a estar chungo Este capítulo, eh Al menos tengo el poder de proceder en el tiempo Y de no liarla Porque aquí como ha muerto Fran Kate podía haber muerto Pero con Kate no podía retroceder Pero bueno, con este tengo la suerte de que sí puedo Así que venga, vamos a hacer otro intento Y así adivinar ya cuál es el bueno A ver Yo creo que lo mejor va a ser Que se deshaga del puto arma Pero es que lo mismo el arma es fundamental luego Lo mismo luego es importante el arma Para su propia defensa A ver, en qué la puedo Es que lo de la foto No sé si Le hubiese preguntado lo de la foto Hubiese sido bueno o malo O lo de él sabe algo Ay, no sé Voy a decir que se deshaga Es que no Es que pues es importante lo del arma A ver, vamos con lo de mire tus palabras Vamos a hacerlo rapidito Ahora que más o menos Tenemos el diálogo Vamos a darle la pasta Para tenerle contento Sin armas Pero... Tal vez no tengo una casa de Arcadia, pero este es mi terf, ¿me entiendes? Estás malo de suerte que me pagaste. Entonces, ¿qué quieres? Solo el nombre es... Oh, ¿sabes? Eso no lo ha gustado. O sea, que le he cabreado. A ver, ya que le he cagado, debe decir lo de no lo pillas. Esto es por una buena causa. No, hombre, no entiendo. Especialmente de un viejo como tú. Sabes, me odio el modo que me habías hablado. Como tú sabes más que lo que hago. No, 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 no. Eso tampoco le ha gustado, me parece. Vale, fuera, fuera. Ya sabía yo que iba a ser liada, total. Vale, parece que hay una serie de pasos y pautas a llevar para que no lleve a la muerte. Antes yo creo que he llevado a un final medio decente. Un disparo en la pierna. Pero yo creo que puede haber a... Tiene que haber uno mejor. Tiene que haber un final mejor. Y hasta que no de con él no voy a parar. Y bueno, así os sirve también para vosotros. Para si jugáis esta parte o... Para saber cuál es la parte buena. A ver. Es que no quiero que se deshaga el arma. A ver si... A ver, si se deshace el arma... Directamente sé que se acaba el problema de que le mate directamente o le pegue un tiro. Pero... Ahí no hay problema. ¿Vale? Así directamente. Pero no quiero. Quiero intentar a ver si hay una forma de que conserve el arma... Sin que le dispare. ¿Vale? Pues venga, vamos a ello. Venga. A ver. Primero el dinero. Para tenerle contento. Venga. El de cierro la puerta... Sirvió. Pero... Pero no... No le gusta que lo ordenen. Es decir, que no le digan... Sin arma, sin pelea. No le gusta que lo ordenen. Así que vamos a decirle... Le cierro la puerta porque parece que antes ha sido bastante sutil y él ha gustado. Vamos. Que es la opción que menos le ha desagradado y aparte la ha hecho. Venga, a ver. Eh... Aquí lo siento. Porque el no lo pillas no le ha gustado y ya sabemos en qué ha acabado. Vamos a decir, lo siento. De momento. Yeah, yeah. There's no... Yeah, yeah. Come on, Frank. This isn't... Alright, ok. Venga, vale. Vamos. Yo creo que vamos bien de momento. Eh... Lo de más asustado parecía la mejor opción por lo que dice también. O sea que la ha cagado justo al final. Vale. Aquí era el de rescate de perros. Que también es la opción que parece que también más le ha gustado. Venga, venga, venga. Y a ver, aquí es... Carta de Rachel, ¿no? Porque vas a ver cómo está en su caravana. Entonces, ¿qué escondes o foto de Rachel? Es que la foto de Rachel lo mismo se va a creer. O es la que me enseñó el del bolsillo. O es la que le he cogido yo de la caravana. Espero que sea la del bolsillo. ¿No hay toques o foto? O sea que quiero. Vale. Vale, esto parece que le he calmo. ¿No escucha la voz o la margen? ¿Madre? Vale, esto parece que le he calmo. No escucha la voz. Vale, por favor, dime que sí, que esta ha sido la buena Ahí estamos, arma y lista Lo hemos conseguido Vale, ahora me pregunto Vale, ha costado, pero no le hemos dado la pierna, no le hemos matado, vale Ni a él, ni al perro, ni nada Ahora me pregunto, ¿sabría una forma de hacer esto sin darle el dinero? Supongo que sí, porque si no lo cojo del despacho del director No se va a quejar ni nada, ¿verdad? No, vale, lo hemos hecho perfecto No se queja, o sea que el tema del dinero Lo vamos a dejar así No voy a ver, porque ya son 20.000 veces Pues habéis dado cuenta, ¿no? Si no hubiese tenido la opción de reducir el tiempo Lo habríamos liado bastante O sea que voy a tener más ojo con las cosas que digo y pensarlo mejor A ver, es que lo de la foto de Rachel sabía que era una opción bastante buena Lo que pasa que no sé si era la que me sacó del bolsillo o las que yo encontré en la caravana Pero tendría que haber dado por hecho que el tema de lo de la caravana contaba en la sección de lo del perro Así que bueno Hay que tener bastante ojo, ¿eh? Que la información es importante y ya lo hemos visto aquí en esta parte Vámonos Ha costado, joder, tres intentos Pero bueno, más o menos ya lo sabéis para no matarle Ni a él ni a su perro Esto es de David, ¿verdad? Ah, no, o es nuestro ¿De quién es? ¿De quién es este muro? Vale, es nuestro Vale, lo hemos hecho de puta madre Nos vemos casi en la pasta Pero bueno, el dinero no es problema Lo hemos hecho de puta madre Vale Eh, mensajito de Frank Vale Hola más, he pensado en desearos suerte a Chloe y a ti en vuestra búsqueda Con la poca suerte que me queda Gracias Frank Cuanto más grande sea nuestro equipo, más esperanzas tenemos Veo por Chloe Veo por qué Chloe te entiende Nos vemos luego si quieres venir a la fiesta Vale, lo mismo me ayuda en la fiesta y todo Vale, bien, 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 bien Me gusta Me gusta la decisión que he tomado De ser ahí constante Y que no salga nada mal Vale, eso me ha gustado Ha costado Tres intentos Pero bueno Bueno, a ver Qué hay por aquí Vamos a Un poquito de copyright Venga, que sí Que hace mucho que no hay Que no hay copyright En el opinión de De Life is Strange A darle ahí un poquito de música Vale, investigar, investigar, investigar Hostia, pues tengo muy poquito mural, eh Lo mismo haciendo más cosas Se llenaba el mural entero de pistas Ahí tengo The Nathan Solo tengo tres cosas de investigación Lo mismo habría más De haber hecho otras decisiones Mola el musicote Vamos a cotidiar un poco Desculpe, tenemos a Frank en nuestro lado Sin usarlo Sin usarlo No usarte Ah, la pistola Menos mal Vamos a hablar con esta Venga, Max Venga si puedes ponerse todas esas Las claves Rubik Justo, hola si necesitas alguna info Venga, voy a ir online Para asegurar que no nos hemos perdido nada Mira, como pilota ahí Oh, sin ratón Ni sin nada Mira Como me sé Venía Venga, vamos a buscar pistas Con la musiquita Investigar las cestas de Frank Vale Una información de un personaje Seleccionando todas las pistas correctas Por cada sección Hay un número específico De pistas Pero déjame leerlo No me he enterado muy bien De lo que me ha dicho Pero bueno Vamos a mirar todo Vale, pero en teoría Me ha dado los nombres, ¿no? Aunque estuviese encriptado A ver que dice David Mansen y Nathan Prescott Vinieron a mi oficina Para avisarme De que Rachel Amber Era una mula En términos del señor Mansen Que actúa para otro distribuidor local ¿Qué? ¿Qué? ¿David actúa para otro distribuidor local? O sea que ¿Él pasa droga también? Qué cosa más rara Teniendo en cuenta El estado ejemplar de Raquel Rachel Le dije a David Que iba a necesitar Una prueba más concreta Y él me aseguró Que tenía más pruebas O sea que Estaba haciendo de mula Que David decía Que estaba haciendo de mula Era por algo Esto ¿Lo puedo leer? ¿O solo mirar? Vale, solo ver A ver No, no, no La carta La carta La carta está creo que La carta está creo que La ley Plan, no estuvo bien lo que hiciste Y no Está puesto en En un auto repair En una hoja de auto repair De un De un taller de coches ¿No? Parece No estuvo bien lo que hiciste Y no culpes a la droga Realmente me asustaste Y pensaba que nunca te relajabas Nunca te había visto actuar de esa manera Y la próxima vez será la última Soy Leo Vale, esto es lo mismo Estos Rompieron y se enfadó Porque Porque la pilló O le dijeron lo de que era mula E intentaba sacar pista Bueno Se lo preguntó Y lo mismo se enfadó La acusó Y pasó lo que pasó Vamos a ver la foto Que si, que este no es malo Si me ha dado pistas y todo Para encontrarla A ver que pone aquí Eh, Chihuahua Ah, vale Estos son los estos ¿No? A ver La lista para Entender lo otro Creo Chihuahua, Scati Bobtail Eh, Mr. Fancy Car Joder Shiba, Nacho Husky, Joseph Greyhound, Mike Bueno Estela Simon Logan Vale Labradones, Logan Herman, Chef Steve Nathan, Schroth Ruth Que casualidad ¿No? Que sea Ruth Nathan Eh, Justin es Beigler Chloe es Bulldog Y Wolf Tongue Vale Solo aquí me interesan Como mucho Chloe Justin Nathan Logan Y Joseph Y no sé Si hay alguno más Bueno Aquí está la lista ¿Vale? Lo mismo nos es útil Porque Ojo, eh Tengo que evitar Que muera Frank Por algo Vale Esta ya la he leído Frankie Espera que Espera que La sexta La primera Mañana Siento La noche Fue una Zorra Estúpida La pegué Conteo Y el problema De Pompidou Están pasando Muchas cosas Raras En mi vida Y a veces Me siento Como si Nunca pudiera Quedar Y bla Bla Vale Pero ahora que Tengo la Traducción De esto No me sirve No puedo traducir Los sextos O que Coño Ya tengo La traducción De los nombres Bueno Vamos a mirar De momento Que más hay Tenemos dos secciones Más Yo creo que De la parte de arriba Lo importante Es la lista Con los nombres Eh Ah vale Me acerque Investigar A ver Gracias a David Su propia investigación Debo saber Lo que Nathan Hace durante La semana Vale Está la investigación De David Está la foto De Kate David Debería haber Hace mucho más Que tomar Fotos De Kate Vale 3.17pm Aparcamiento De la Academia Al Blackwell Sabe algo A las 3.17pm En el aparcamiento 3.17 Post Meridian Vale A las 3.17 Post Meridian Sabe algo Mirar Espero en este caso Que David Tiene buenas Tracking Vale Esto eran Me parece Que localizaciones Para una matrícula Para la matrícula TWNPKS Vale Vale Un momento A ver A ver Vamos a mirar A las 3.17pm ¿Verdad? Del día ¿De qué día Me ponía aquí el día? Lo mismo Le estoy dando Demasi a vuelta No No pone día Pero a las 3.17 Vale A ver Aquí a las 3.17 Como mucho Hay una A las 3.35 3.35 Y no parece Que haya ninguno Más Sobre esa hora ¿No? Pero bueno Sabemos que está La longitud y latitud De una matrícula Pero es que no es la misma matrícula Esta es TWLGHTZN No sé si es la misma TWNPKS Es que esta es PKS Y esta es otra Empieza igual Pero no No sigue Tiene que haber por ahí Otro tipo de Ahí está el móvil Que no sé si va a servir Para algo Por cierto Me ha subido de 0.2 Que había en la parte de arriba A 0.3 Pistas Para encontrar Vamos a mirarlo Con cuidado Esto Eh Kate Marshall O Kate M No sé Lo cual era Lo otro La M Sigue siempre El mismo camino Para ir a clase Oído a Kate Yadana Banana Hablar de suministros Para la fiesta Del Club Vortex ¿Drogas? Vale Esta es la sección ¿Drogas? 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 Observo a Kate Con su grupo De la iglesia Conoce la biblia Kate permanece En el baño Más tiempo Que los demás ¿Drogas? Ve Kate Ayudando a Jefferson Después de clase No confío En hombres Con barba de chivo Kate está muy rara Después de la fiesta Del Club Vortex No va a la iglesia ¿Drogas? Traté de hablar Con Kate Sobre la fiesta Ella se enfadó Y salió Corriendo Culpable Que tajante Bueno Vamos a mirar todo Y luego vamos a intentar Sacar Vamos a echar Primero Un vistazo Así general De todo Y luego ya Nos centramos Vamos a saber Que tenemos En general Pero por cierto Esto mola Te convierte aquí En todo un detective O en la pizarrita Rachel Rachel Salta de las clases Esta semana Rachel evitó Su dormitorio Siguiendo a Rachel Hasta el faro Rachel evita Su dormitorio Siguiendo a Rachel Hasta el faro Informe de la policía De Arcadia Bay En nombre de la arrestada Rachel Informe del caso Rachel 18 Rachel fue detenida A las 2.35 A las 2.35 A la academia Blackwell Por posesión De una sustancia Controlada Esto fue informado Por David Miles El jefe de seguridad Del campus Que fue testigo De ella tratando De ocultarla Sobre una bolsa Sospechosa Este oficial Fue llamado Para interrogar A la señorita Amber Que respondió Con amenazas Y negaciones Encontró Su bolsa Que contenía Diversos productos Farmacéuticos Ilegales Farmacéuticos Ilegales Había En el ordenador De Nathan Había Para comprar Unas pastillas A 250 dólares Sin receta Para Esas Supongo que Están ilegales ¿No? Para el desgazamiento Extremo Lo mismo Se las colocó El Nathan Que no sé Vamos a seguir Mirando No, 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 no Se les deselecciona Que la lío Mirar Esto no sé De qué me sirve Exactamente Situación De las cámaras Pero si no hay cámaras No sé De qué me sirve eso Mirar Si pudiese ver La matrícula De ese coche Pero bueno A ver Esta es una foto Mía Que no creo Que sea relevante Vale No creo que eso Sea relevante Me sorprendió Me sorprendió Recibir una visita Inesperada De Rachel Amber Ella parecía Muy molesta Y afirmó Que David Marshall La estaba siguiendo Sacándole foto David lo negó Todo Y dado las malas Compañías Que Rachel Está frecuentando No estoy seguro Si creedme Lo que ella me dice Vale Aquí Yo creo Que lo más relevante Si hay algo Aquí Importante Son los Estos El seguimiento Del coche Que no sé Que coche Será Porque no parece Ser este O sea Que esto parece Lo relevante Y ahí La lista De nombres Pero bueno Digo si hay que elegir Tres cosas Pero de momento Vamos a seguir Mirando todo Nathans Nathans Mésages ¿Qué Puedo Help Me Unlock Este Telefono Tengo que desbloquear Su teléfono Tengo que desbloquear Tengo que desbloquear Su puto teléfono Academia Hablado Información Estudiantes Estudiantes Gracias 29 de agosto 95 Teléfono 550 Bla bla Telefono Móvil Telefono En casa Telefono Trabajo 3.7 Breve Descripción Están fresco Continúa Legado Histórico De su familia Academia Con un expediente Académico Telete Y una amplia Verdad De actividades Estas Curriculares Incluidas Su trabajo Vale Esto no parece Ser así Fundamental ¿Esto qué es? Vale Esta fue la fiesta La que drogó A Kate ¿Y cuándo fue? El 4 de octubre Vale Aquí tenemos una fecha El 4 de octubre A las 8 4 de octubre A las 8 A ver Quiero ver Bueno No Si quiero verlo Ya Quiero ver No 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 Esto Quiero ver Las coordenadas Del 4 de octubre No vienen Las del 4 de octubre Ah bueno Espera No 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 Si que vienen Si que vienen O no 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 Porque Mes 30 No Vale Espera A ver A ver A ver A ver Si que vienen Porque esto es el mes Lo primero que hay es el mes Y lo segundo es el día Vale Y se me acaba de olvidar Que el puto día era Era en octubre Joder Se me ha olvidado Coño Quería estar mirando todo Mirar Cuando Cuando era la fiesta El 4 de octubre Vale 4 de octubre Vale 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 Aquí Investigar 4 de octubre A las 8 Parece que si tiene Del 4 de octubre Cosas Eh Sobre las 8 A las 7 y 27 A las 7 y 48 Y aquí parece A la vuelta De la fiesta No porque Sería After Meridian Espera Va de No No entiendo No entiendo hasta ahora No entiendo por qué Va de 7 y 27 A 7 y 48 Y luego va A 5 y 36 Esto tiene que ser a M No PM O si no lo entiendo Son distintos No sé Me estoy rayando con chorradas Fijo Es que seguro Que me estoy rayando Con cosas que no son Y lo mismo Más fácil De lo que creo Vamos a terminar El árbol de Nathan Bueno el árbol El este de Nathan Tengo que analizar Si hay un cuarto oscuro Lo mejor Tendremos Es una buena idea Que Chloe Es un papel De que se despegó Y 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 se despegó Es el nombre del capítulo O sea que tiene que ser algo importante Vale esto puede que sea El pin Puede que sea Para el pin del teléfono Sobre todo el 9535 9535 9535 9535 9535 O este último El 542 9535 9535 9535 Vale Tarjeta sin Sin pin 1111 En serio 1111 Ya está Me lo dice así De no creo Asegura cambiarlo Lo habrá cambiado Lo habrá cambiado Al que acabo de ver aquí Que no me acuerdo ya 9535 Vale 9535 Es que Informe del peligro Lamento informar Que necesitan Presco Interrumpido varias clases No sé qué Vale esto ya lo leí Vamos al teléfono O sea que todo esto es para desbloquear El teléfono Coño Aquí tiene que estar A ver Todo esto parece que es para desbloquear El teléfono O O es que tiene que haber aquí Cuatro pistas O sea Coger de aquí Cuatro pistas Para desbloquear El teléfono De estas cuatro Tiene que haber algo Que desbloquear No A ver Rueda derecha Del ratón Todos Como que Rueda derecha Del ratón Todos No Me está rayado Como que No he entendido Eso de rueda Del ratón Todos Pero bueno En teoría De aquí Tengo que sacar El pin No No sé Lo mismo Hace un poco ruido Con esto Y Coño Pero entre esto Y esto Ahí Tiene que estar La clave Vale Y aquí Cero de tres A ver Espera Espera En cada uno A ver En cada una De las secciones En teoría Hay pistas ¿No? En cada una De las cosas De estas Vale Entonces Desde aquí Del libro de cuentas Lo selecciono Porque es que No me he enterado De lo que me ha dicho Al principio Y me cago En sus muertos Directamente Vale Vale Esto ya lo hemos ampliado Hostia puta Vamos a largar el capitulo Aquí está el fin Ay Venga Pero antes de investigar esto Vamos a cuadrar estas otras cosas Aquí hay cero Hay cero de tres Vale Cero de tres Cero de tres Esto es importante La matricula Tiene que ser importante Aunque a mi no me cuadre Pero lo mismo Es la misma Y La Yo creo que La hora La hora Vale Esto Pero es eso O no Que si ya lo se Que es muy triste Pero Aquí Joder Las fotos del coche Coño Vale Entonces Eso lo saca de chiripa ¿No? En teoría Porque saldría la matricula O el resto de fotos Del coche Vale Perfecto Y aquí Solo necesito Me parece Seleccionar el teléfono La tarjeta SIM Esto Y Tiene que haber Un Cuar Una cuarta cosa No Vale No Esto no Esto No Vale Solo me queda una cosa O sea que El expediente de estudiante Vale Venga 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 Esto se pone aquí A tope Vale Un mensaje de Nathan Los maricas No pelean Pues te ha partido la cara En otra línea temporal Solo te digo eso Que estaría llorando Como una nena Todavía En el suelo Venga Venga Vamos aquí A darle chichilla Vamos a darle chichilla A tope Investigar Hostia puta Que hay mucha cosa Mucho papelajo Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Llevamos cuarenta y pico minutos de vídeo Sé que Dejarlo un poco así A medias Pero es que si no Me veo que voy para ahora Para adelante Hemos descifrado una parte del muro Y aquí tenemos la otra Y hemos descubierto Como no Cállate Chloe Cállate Hemos descubierto también Como no cabrear a Frank Y volverle en nuestro favor No en nuestra contra Y nada más Pepinos Espero que os haya gustado el capítulo Dale like favorito Compartir Y nos vemos en el siguiente episodio Que supongo que las pistas esas Nos llevarán A algo importante Así que Lo dicho Hasta la próxima Pepinos